¿Quién? La tienes tú, la tienes tú Contigo fui comprensivo Cariñoso y amable De que esto se haya acabado Tú eres la única culpable Tanto, tanto que te quise Y tú a mí no me quieres nada Toda la culpa la tienes tú La tienes tú, la tienes tú Toda la culpa la tienes tú Pero yo La tienes tú, la tienes tú Pero recuerda que te decía Lo mucho que te quería En cambio tú no veías Cuando por ti me moría Como si no tuvieras vergüenza Vienes buscando Amparo en tu vida Una pregunta te voy a hacer ¿Quién? Amparo la mía ¿Quién es la culpa, culpable eres tú? Buscaba apoyo en ti Y mucha comprensión Y no me entendías ¿Quién es la culpa, culpable eres tú? Yo decía que esto se iba a terminar Mambita linda Pero que a sonbiso me hacías Tú tienes la culpa, culpable eres tú Y me echas la culpa, mi mamá Culpable eres tú Nunca pensé que volverías Para mí es una sorpresa No te voy a tratar mal Te voy a tratar con delicadeza ¿Quién es la culpa, culpable eres tú? Tú tienes la culpa, culpable eres tú Y yo ya 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 ¡Puede vos describes la culpa, culpable eres tú Y ya 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 me digas V There ve ve, ya 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 en mí Gracias por ver el video.